Un menor de 13 años del grado sexto en el colegio Francisco Molina Sánchez fue herido con arma blanca a manos de un compañero de clases. Él estaba en el aula de clases con el profesor adentro en el aula de clases y comenzaron a jugarse y a darse puñitos con las manos y en un momento de eso él sacó la navaja, el niño Luis Alfonso sacó la navaja y me le dio una apuñalada en el toras. Actualmente los profesores aquí no responden, no dicen nada, ninguno da, mi hijo está en una clínica en estos momentos esperando valoración por cirugía. Aquí es delincuencia, aquí meten navaja, aquí venden droga, aquí los niños se matan a cuchillo, a apuñalada y ninguno hace nada, ninguno toma ninguna clase de medida en este colegio, ninguno, ni los profesores, ni la Secretaría de Educación, ninguno, ni la policía, ninguno. Aquí matan a cualquiera y muerto se queda. Y según ahora, porque él es menor de edad, no pueden hacer nada y si me lo hubiera matado. ¿Qué año usted dedicó? Trece años, mi hijo no es un pelado de calle, mi hijo no es pelado de andar con cuchillo ni nada de eso. ¿Qué sabe esta persona que lo agrede? Digamos, tiene un comportamiento. Siempre ha tenido ese comportamiento, o sea, en este colegio lo han llamado la atención varias veces, le han llamado acudientes, los papás, y ninguno, ninguno hace nada y es para que ese niño no estuviera aquí en este colegio. ¿Por qué le dicen que los profesores no eres? Nada, ellos no han querido hablar conmigo, ellos no han dado la cara, no me han dicho nada, absolutamente nada, ninguno aquí en este colegio. ¿Me dirige usted hacia la Fiscalía? Claro que me voy a dirigir a la Fiscalía, yo voy a demandar el colegio, voy a demandar los profesores y al que tenga que demandar lo voy a hacer. Bueno, lamentablemente, pues en la mañana de hoy, a eso de las 7 y 40 de la mañana, pues en el salón de 605, un estudiante, pues agrede a otro con arma cortopunzante. El profesor del salón, pues manifiesta de que él vio fue a un grupito, ya cuando estaba ya el niño, pues cortado, pues manifiesta de que no se dio cuenta en el sentido de que lo que sucedió, ya el joven fue traído enseguida a sala de profesores, con el mismo joven que lo agredió, se llamó pues a Policía Infancia y Adolescencia, a los padres de familia de todos estos jóvenes, se activó pues la ruta, se aplicó todo lo que establece pues nuestro manual de convivencia para una situación de tipo 3. Pues ya Policía de Infancia y Adolescencia hizo pues el requerimiento de los jóvenes involucrados, fueron conducidos pues ya a tomar las declaraciones pertinentes porque el joven fue cortado, acompañó pues a la clínica una docente y pues la mamá del joven para verificar que le sea atendido y pues esperamos pues ya los resultados de la clínica frente a lo que sigue con este muchacho. Bueno, una situación también que conocimos con nuestro personal de infancia y adolescencia, el día de hoy son dos menores de 13 años, no tienen todavía responsabilidad penal, en estos momentos están con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el grupo interdisciplinario, haciendo todas las labores de restablecimiento de derechos. ¿Y el estado de salud del menor afectado? Se encuentra bien, es una lesión superficial. ¿Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de muchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar, acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.